Amándote el amor, amándote, haciéndote el amor Un minuto se vuelve con despeda, si me siento sin nada me suicido Y a pensar que la noche aparece, te amaré con la prisa y el tiempo me acusó Te amaré con la prisa y el tiempo, te daré mi completa alegría Y a pensar que la noche aparece, te amaré con la prisa y el tiempo, te daré mi completa alegría Amándote el amor, amándote el amor, amándote el amor Amándote el amor, amándote el amor, amándote el amor Gracias por ver el video.